Las elecciones en Estados Unidos mañana, a presidenciales particularmente, van a definir los próximos cuatro años en materia de geopolítica. Así ocurre cada vez que hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. La paradoja es que solamente el 2.1% de la población va a definir precisamente lo que va a ocurrir en el resto del mundo durante los próximos cuatro años. Se tratan de 160 millones de personas que se inscribieron en el padrón electoral para participar en las elecciones de mañana. Es, en efecto, Estados Unidos una potencia en términos diplomáticos pero también en términos militares. Tiene el 42% de las bombas atómicas. Tiene 800 bases militares en 80 países del mundo, de los casi 195 registrados. Es evidente también que las elecciones allá en Estados Unidos son hasta cierto punto muy predecibles, pero al mismo tiempo muy injustas. Ya sabemos lo que va a ocurrir prácticamente en el 90% de los estados. Son 50 elecciones. Las va a definir 4 o 5 estados. Florida, Wisconsin, Carolina del Norte, Pensilvania particularmente. Hace cuatro años Donald Trump ganó, con diferencia de Hillary Clinton, 190 mil votos en 4 o 5 estados colombianos como se le conoce. Es decir, esos 190 mil votos definieron la victoria de Donald Trump y los cuatro años de su gobierno. Sacó a su país del acuerdo de Irán, sacó a su país del acuerdo de París. Esto es de alguna manera el impacto que tienen las elecciones en Estados Unidos. Gracias.